Gracias. Me bastará tan solo de tu boca oír, te amo, y desde la distancia de infinito te hallaré. En cada movimiento pendular de un triste otoño, veré todo el verano resbalar sobre mi piel. Me bastará tan solo que aún te quiero de tu boca, se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión. Así aceptar que solo yo comprendo esta locura y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión, yo aquí soltando sueños y esperanzas al un viento. Pero mira que cosa peligrosa es tu querer, me juegas al azar y apuestas con mis sentimientos. El río va llevando las tarifas de tus manos, y el aire aquel momento que inventamos la pasión. No existe fiel destino que describa con palabras, el beso que provoca mi perdida tentación. Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión, yo aquí soltando sueños y esperanzas al un viento. Pero mira que cosa peligrosa es mi ilusión, yo aquí soltando sueños y esperanzas al un viento. Pero mira que cosa peligrosa es tu querer, me juegas al azar y apuestas con mis sentimientos. Pero mira que cosa peligrosa es mi ilusión, yo aquí soltando sueños y esperanzas al un viento. Pero mira que cosa, que cosa peligrosa es mi ilusión, yo aquí soltando sueños y esperanzas al un viento.